Ah, de nuevo aquí, increíblemente marbelo, ese soy yo, con sabor de pueblo, para ti boricua. Yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Yo, 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 yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me tiraron por un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me les capé del fondo, en una jaula de acero, pretendieron encerrarme. Pero me les hice invisible, para venir a cantarle. Yo soy el hombre increíble, yo me les hago a cualquiera, como tengo el alma libre, no me amarran las cadenas. Me llevaron a un desierto, para que nunca volviera, y me dejaron por muerto, lejos de la carretera. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible, y aquí estoy mejor que antes, yo soy el hombre increíble. Me tiraron para un risco, me lanzaron palo hondo, pero como soy arisco, yo me les capé del fondo. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, de nuevo mira con mi sal secache. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. En una jaula de acero, pretendieron encerrarme, pero me les hice invisible, para venir a cantarle. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Escúchame, 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 sonerito, atiende, atiéndeme. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible, mulato, mira, aquí yo vengo a cantarle. Inca por ahí, terriblemente y deliciosamente, Marvellous. Con el mismo sabor de siempre, boricua. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Me llevaron a un desierto para que nunca volviera y me dejaron por muerto, mira, lejos de la carretera. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Una legión de soneros me trataron de callar, buscaba y frado, gómez, y tuvieron que embalar. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Con Aquaman, una competencia, eché, le gané y alendo de Superman volando, lo derroté. Si no lo quieres ver, escucha, sonerito, atiende bien. Escúchame, 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 mulato, aquí llegué. Si no lo quieres creer, escucha, sonerito, atiende bien. Pero no pueden pararme, soy un grifo indestructible. Mira, yo vengo aquí mejor que antes. Con el mismo sabor de siempre, sabor de Marvellous. Deliciosamente y terriblemente, marvellous. Inca.